¡Gracias! Y le digo, ¿pero tú que canta el mensaje? Y dice, ¿qué tomas? Entonces, ¿qué? ¿Más adelante al año? ¿En agosto? ¿Sí? Y lo preparamos, ¿no? Y ahora, ¿qué dice la gente en el globo? Pues, ¿no? ¡Joles! ¡Joles! ¡Gracias! 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 Cantar con ella es lo más frío y es lindo porque ella canta que toque yo treinta veces. Pero tenemos un sistema en el ámbito, en los oídos, y yo a Vala la he visto hace... justo antes de empezar el concierto, entonces lo hemos podido provocar. Pero les prometo que estará con... ¡Sos lo prometo! En agosto estaremos juntos. Y si quieres cantamos todas las canciones. ¡Gracias!